Este programa es presentado por Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. Gracias amigos por continuar en Sintonía del Venezolano TV. Gracias también por sus comentarios a través de las redes sociales. Por el editorial que acabamos de hacer. Y cuando hacemos estas cosas las hacemos con absoluto dolor por nuestros compatriotas. Porque yo sé que hay algunos que dicen, claro es muy fácil decirlo desde Miami. No, no hay nada más difícil que vivir en el exilio. Y sabemos por lo que están pasando nuestros hermanos venezolanos. Y si una cosa queremos es regresar a Venezuela. Enrique Capriles dice en su último tweet. Señoras del CNE no han informado ni publicado lo que el rector Rondón planteó sobre la validación de firmas. Vamos a conversar con el encargado de asuntos electorales de la mesa de la Unidad Democrática. Quien también fuera miembro del organismo. Don Vicente Bello. A quien le damos la bienvenida. Y las gracias por atendernos a esta hora. Buenas noches Vicente. Gracias por atendernos. Muy amable por concedernos estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por la llamada. Un placer hablar con los compatriotas y con los oyentes de su canal sobre temas tan actuales para nosotros, para todos, tanto los venezolanos afuera como los venezolanos adentro. Y muchas gracias por su llamada. Estamos a la orden, amigo. Bien. Bueno, lo primero que queremos es ofrecerle excusas a la audiencia. Hay un problema allí de iluminación. Pero logramos escuchar claramente a Vicente Bello. Bueno, lo primero que queremos saber. ¿Hay un cronograma de validación de firmas o no lo hay? Todavía en este momento no lo hay. El día de ayer, como decía Enrique Capriles a través de las redes sociales, nosotros tuvimos una reunión con el rector Luis Emilio Rondón mientras se desarrollaba una reunión en paralelo de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Él nos informó a los representantes de la MUD, a la Comisión de la MUD, que nos encontramos presentes en el CNE, de que hoy en la mañana se haría público por parte de ellos una resolución donde estaría contemplado todo el cronograma, el proceso para la validación de la firma, la fecha, inicio, la decisión sobre los puntos donde iban a estar ubicados el horario de ellos y las circunstancias, porque de acuerdo al reglamento del mismo Consejo Nacional Electoral, esa validación de firmas se realizaría durante cinco días hábiles. Cinco días hábiles, dependiendo entonces del día de la semana, la próxima semana que se iniciase, pues ese sería el cronograma. Pero no estaba incluido en la información la decisión sobre el día exacto en que se iniciaba ese proceso. Ahora, estábamos viendo un aproximado, no sé si están en fechas tentativas planteadas por ustedes desde la mesa, desde los factores de oposición, o que el propio rector Luis Emilio Rondón les proporcionó del 15 al 22 de junio. Esa es una información preliminar, pero ahí estaba eso mezclado con una decisión del CNE que nos informaban ayer que estaban por tomar, que es la de incluir un nuevo proceso de verificación de las firmas según las cuales nos informaba el rector Luis Emilio Rondón, se iba a colocar un módulo para la posibilidad de que quienes viesen en desacuerdo y apareciesen sus nombres en la base de datos de la firma para ser validadas, entonces tenían la posibilidad de retirarse, de retirar esa firma. Entonces nosotros les... Perdón, Vicente, eso es lo que en el referéndum aquel del año 2004 llamaban los reparos, es decir, aquellos que creen o suponen que su firma fue utilizada o forjada, vayan y la retiren. Igualito, igualito, igualito. Quiero recordar de que no por casualidad en aquel momento el presidente de la Junta Nacional Electoral era Jorge Rodríguez, el inefable alcalde actual de la ciudad de Caracas y uno de los principales voceros de la voz y quien preside esa comisión especial designada por Maduro para la revisión de la firma. Entonces no es ninguna sorpresa que aparezcan estos procesos similares a aquel momento. Pero lo curioso es que la proposición del Consejo Nacional Electoral, la idea que estaban manejando, era que eso prácticamente los lapsos del retiro de esas manifestaciones de voluntad se la hace con el proceso de validación de firma, con lo cual nosotros estuvimos completamente en desacuerdo y así se lo hicimos saber. Permítame pararlo ahí, a ver si entiendo, Vicente, permítame pararlo ahí a ver si entiendo. Es decir, la propuesta del Consejo Electoral era, mientras la gente está validando, el que quiera ya retirar su firma que vaya y se mezcle la gimnasia con la magnesia. Así es, así es exactamente, cosa que nosotros rechazamos completamente. Y le digo, mira, eso sería la misma situación de que estamos en un proceso electoral, la gente comienza a votar y todavía puede el registro electoral modificarse. Todavía puede estarse gente retirando, depurando a fallecidos y nuevos ingritos incorporándose al registro electoral. Eso es inaceptable. Tienen que ser separados, ya que es inevitable para nosotros. No podemos impedir que el CNE tome esa decisión. Entonces le pedimos que debíamos, los dos lapsos, separarse completamente. Primero, el retiro de las firmas que ellos consideren que todavía pueden hacer, que eso se cerrase y luego se abriese el proceso de validación. Esto podría significar de que el proceso de validación se atrasase todavía un día más en relación a las fechas iniciales dadas de que esto se realizaría a partir del 15 de junio. Porque a nosotros nos interesaba demasiado en que esos dos periodos estuviesen claramente separados. En todo caso, la referencia tentativa para el inicio de este proceso es mediados de la próxima semana y a partir de allí, si es miércoles o es el jueves de la semana que viene, correría ese proceso durante los cinco días a la siguiente. Es decir, si arrancase el día miércoles, tendríamos miércoles, jueves y viernes, se suspendería y continuaría luego el lunes y el martes. Cosa que nosotros consideramos que no va a ser necesario. Aspiramos a que el primer día, y entre el primer y el segundo día, ya tengamos todas las firmas necesarias para activar esta etapa del referendo revocatorio. Ya vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que no me quiero salir del tema que usted planteó con relación al tema de los llamados reparos, como le llamaron hace varios años atrás, o ese proceso de retirar su firma. Porque aquí tengo una nota donde se habla que el gobierno pudiera utilizar ese lapso que van a abrir para que la gente retire su firma para hacer lo mismo que hicieron también la vez pasada, que es presionar a los empleados públicos, amenazar a los becarios, amenazar a quienes todavía por ahí reciben una que otra misión para que vayan y retiren su firma. ¿Esto cómo podemos controlarlo? ¿O es incontrolable? Bueno, hay dos aspectos que es necesario. Nosotros le argumentamos que esto se trataba de un proceso de validación de firma donde lo que se contempla precisamente es que quien haya firmado debe ir a ratificarla. Si hay alguien de esos firmantes que se arrepintió, tiene algún obstáculo, cualquier inconveniente, pues nos va a ratificar su firma y listo, y listo. Pues esa firma no va a ser tomada en cuenta, no se va a ratificar, no va a existir participando de ese proceso. Pero quiero recordar que nosotros entregamos más de nueve veces la cantidad exigida. Ahora, naturalmente, nosotros hicimos hincapié en que debería clarificarse cómo iba a ser el procedimiento para ese retiro de firma. Nosotros dijimos que eso no puede realizarse en línea. Tiene que haber un retiro presencial, es decir, aquellos que quieren hacerlo tienen que dirigirse a una oficina del Consejo Nacional Electoral personalmente, estampar su huella dactilar en la capta huella, igual como van a ser los que van a ratificar su firma, o los que vamos a ratificar nuestras firmas, y deben hacerlo presencial, de manera que eso quede constancia en esa base de datos. De manera que, efectivamente, podamos tratar de minimizar la posibilidad de que entonces haya unas operaciones paralelas en algún ministerio, etc., obligando a personas a retirarse, o incluso intentando forjar por vía magnética y vía electrónica, que el retiro de personas que no están presentes y que no están autorizando, para decir un forjamiento de identidad en contra del referendo revocatorio. Vicente, háganos un favorcito a la audiencia y a nosotros. Espérenos dos minuticos en línea mientras vamos a la pausa comercial, y al regreso quiero que hablemos entonces de eso, de que en un solo día, máximo en dos, se recogió nueve veces más de lo que se requería para las primeras firmas. Se necesitaban 195 mil y pico, 196 mil y pico, y se recogió un millón ochocientos cincuenta, el gobierno se rebanó 600 mil firmas, como mejor pudo. Ahora, ¿cuántas se necesitan y cuántos días vamos a tener para recaudarlas? Regreso con Vicente Bello, coordinador de Asuntos Electorales de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya venimos.